El fin de una era, Tonke Tomisic pone fin a su vínculo con Canal 13 tras 14 años. El canal decidió no renovar el contrato con la conductora involucrada en el caso Relojes. Estuvo por más de una década conduciendo el matinar junto a Martín Cárcamo. Canal 13 confirmó que la animadora Tonke Tomisic dejó de ser rostro de la estación después de 14 años, provocando un verdadero terremoto televisivo. La información fue entregada a través de un comunicado, donde se detalló que hoy, jueves 29 de febrero, ha terminado la vigencia del contrato que unía a la casa televisiva con la animadora. Tonke Tomisic estuvo en Canal 13 durante una década como rostro matinal, liderando el recordado programa Bienvenidos junto a Martín Cárcamo desde 2011 hasta 2021. Además, participó en diversos espacios como El Hormiguero, La Movida del Festival, Tonke Tanca, Fair Factor Chile, Proyecto Miss Chile, Todos a Viña, Los 2000, Un Zapin al Pasado, Starstrek, Noche Cero y Échale la Culpa a Viña. También animó festivales en Antofagasta y Las Condes. Canal 13 agradeció la comprometida labor de Tonke Tomisic durante su tiempo en la estación y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales.